¡Bravo, señor! Muchas gracias. Ahí están todos los enanitos aplaudiendo. Están ahí. Qué increíble. Muy bien, gracias por la invitación. Contento de estar acá con ustedes. ¿Qué estabas leyendo, Esteban? Estaba leyendo El viento que arrasa, de Selva Almada. Toma. Ahí tenés. Alto nombre encima. ¿Por dónde vas? Estoy llegando a la mitad del libro, una novela corta. ¿De qué se trata? Es un pastor que llega con su hija adolescente en el medio de la nada, en la Argentina se les queda el auto y se quedan en un taller en el medio de la nada y cómo se empiezan a vincular con ese mecánico y su hijo que está ahí y se empieza a como a develar una historia y él que quiere evangelizarlos y todo eso. Es muy hermosa la novela. Bien. ¿Sos de leer seguido? ¿Un libro tras de otro? Sí, sí, sí. Leo permanentemente. ¿Cuál fue la anterior? En realidad estoy leyendo ahora también Ulises de James Joyce y estoy leyendo permanentemente un libro de Vipassana, que es un tipo de meditación que hago y es un libro que lo termino y lo vuelvo a empezar. ¿Por qué? Porque refuerza ciertas cosas de una práctica que hago, que es meditar todos los días y como va reforzando ideas que está buenísimo estar refrescándolas permanentemente. ¿Y te acordás cuál fue el primer libro que leíste? ¿El primer libro que leí? No sé si el primero, pero sí recuerdo tener una colección de libros de terror que me los devoraba y cuando era chico me fasciné con eso y me compré varios, o me compró mi madre varios. ¿Los escalofríos? Creo que eran esos, eran escalofríos. Sí, la tica. Si lo habíamos leído. ¿Tenés una línea de lectura o sos variado? Seguramente habrá una línea, no sé si yo la puedo reconocer mucho, pero no, varío mucho. Varío a veces algo más ensayístico, teórico, filosofía, una novela, alguna biografía. No busco una línea, sino que seguramente la hay porque hay una coherencia, un gusto. Pero no es algo muy premeditante. Bien, ¿y para la actuación este ejercicio de leer te sirve, te sirvió en su momento? Yo creo que para la actuación cualquier cosa que hagas te sirve, porque como actor cualquier cosa que emprendas en tu vida después se va a reflejar en tu trabajo. Si vos lo que te gusta es jugar al fútbol, seguramente cuando tengas que hacer un personaje algo de eso va a estar ahí circulando. Y creo que leer sí, trae un montón de universos permanentemente, por lo cual la fantasía, la imaginación está ahí todo el tiempo jugando. Y la meditación, ¿qué te llevó a hacerla? Y también la uno con la pregunta anterior, si te sirve para la actuación. Sí, me sirve para la vida principalmente, y la actuación es a lo que me dedico, así que sí, mucho. Llegué a la meditación, yo empecé hace ya varios años con la meditación, estaba haciendo un tipo de meditación hace unos 10 años, ponele, y este último año empecé con otro tipo de meditación que se llama Vipassana, que uno se inicia en esa meditación con un retiro de 10 días, es un retiro de silencio y son 10 días meditando 10 horas por día, por lo cual es un salto al vacío muy intenso, muy fuerte, y que si uno se deja atravesar por eso, eso transforma y es, creo un poco lo que me pasó a mí, yo ya no consigo mi vida sin la meditación, es algo que forma parte de lo que soy. ¿Notás una diferencia en tu personalidad? Noto una diferencia, quizás no en mi personalidad, sino en cómo me tomo las cosas, que es lo principal. Ya cuando estaba atravesando esos 10 días, que son realmente muy intensos, uno empieza a notar cómo empieza a cambiar la mirada sobre todo, y eso está buenísimo porque la meditación se va trasladando a cada cosa que hago. ¿Y en las relaciones personales o con los demás también influye? Sí, por supuesto, porque creo que los vínculos, uno se está vinculando con las personas permanentemente, con la familia, con la novia, con el novio, con lo que sea, y digo, yo esta meditación la hice con mi novia justamente, fuimos a hacer el retiro juntes, y fue una experiencia absolutamente transformadora porque hoy compartimos la meditación y meditamos juntes todo el tiempo, y a los dos nos atraviesa muy, muy al medio. ¿Cómo? Yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo una persona que hace meditación puede vivir en una ciudad como Buenos Aires? ¿Cómo haces para...? Es que... Para meditar directamente. Ah, sí. Es que... A ver, uno... Por ahí más profundo, ¿no? Sí, es que en realidad la meditación te va a servir para... Sea lo que sea que vos hagas y sea lo que sea que vos odios. Si vos estás metido en el mundo de las computadoras, por ejemplo, por algo decir que yo no tengo ni idea, y te gusta la tecnología, igual la meditación va a ser cómo te tomes a hacer ese trabajo, cómo te tomes a vincularte con tus compañeros, lo que sea. No tiene que ver con hacer un retiro y estar en el campo, o estar en la montaña, o estar aislado del mundo, sino cómo vos estás en el mundo. Claro. Esa es la manera en la que te hace transformar la mirada, la meditación. La meditación o cualquier cosa, a mí me lo hizo la meditación, lo puede hacer leer un libro o juntarte con amigues. Totalmente. Metiéndonos... Nico tenía una re-pregunta sobre la mirada. No, no, no. ¿Era una re-pregunta? No, no, no. Entonces voy a preguntar yo, señor. Disculpenme. Hace poco terminó el unitario del Tigre Verón. Quería saber cómo fueron tus sensaciones de haber participado ahí, las repercusiones. Y fue hermoso, la verdad. Yo hacía ya un rato que no hacía televisión, y hacía bastante que no me tocaba ser un personaje con un desarrollo en una serie, por lo cual el Tigre estuvo buenísimo porque me permitió jugar, entender de nuevo el universo de laburar en tele, que es también un código muy particular y en el que uno lo va aprendiendo todo el tiempo. Más, sí, sí, como yo, no hice mucho tele, no es que transité mucho ese camino. Y al lado de grandes, estar al lado de Julio Chávez, hacer de su hijo, tener de hermano a Marco Antonio Caponi, a Sofía Gala, a Alejandra Fleschner de madre, fue como decir, bueno, ok, estoy jugando acá con las primeras ligas. Entonces, estuvo buenísimo. A la vez, artísticamente, era un programa que estaba bueno de contenido, que no son esos programas donde, bueno, la tira diaria, que las escenas son cualquier cosa. Así que estuvo buenísimo. Y tu personaje un poco rompía con esa familia. ¿Cómo fue preparar ese personaje? O sea, también entrar en esto de lo que es el sindicalismo y todo eso en la Argentina, que tu personaje sea el que rompe con toda esa estructura, digamos, familiar. Bueno, creo que era una de las cosas más interesantes del personaje, ¿no? Que fuese el que tenía una historia paralela y creo que, de alguna manera, era la única historia paralela que tenía fuera del sindicalismo y que ponía tan en disyuntiva al tigre permanentemente, ¿no? Porque justamente mi personaje jugando lo que hacía era enfrentar al tigre y era como el único que lo callaba. Y eso a mí me encantaba porque el tigre no lo callaba a nadie adentro de la serie y su hijo jugando, que era este hijo menor, era el único que lo dejaba como descolocado. Así que estuvo buenísimo para mí porque contar, aparte de que hubiese sido muy duro para mí estar en el universo de los frigoríficos y todo eso porque yo soy vegetariano y me hubiese costado un montón. Así que agradezco que me haya tocado la otra parte de la historia. Claro. ¿Hubo, Bardo, con esto, con el tema del sindicato? Creo que salió Moyano a hablar. Sí, sí, no estuve muy al tanto porque no estoy muy al tanto de los medios así en general, pero sí, hubo alto Bardo con eso. Sí, salieron, salió Moyano y varios otros sindicalistas a decir que no era tan así y todo. Y bueno, y hubo Chávez. Después terminó diciendo que era una historia sobre su vida. Claro, y Julia Chávez hubo Chávez. Y Julia Chávez, claro, bueno, pero muchos salieron a decir que en realidad no, es ficción, o sea, no estamos hablando de nadie. Sí, obviamente. A ver si te sentís tocado. Es un poco polémico la temática, un año electoral, todo eso es comprensible, cada uno decidirá en qué lugar pone eso, pero después si salís a decir que te están plagiando la historia de tu vida, te estás poniendo un lugar medio extraño. Sí, sí, sí. O este, la cola de paja. Por supuesto, sí, sí. ¿No? Pero cuando estás haciendo un trabajo, sea cual fuere, ¿es fácil, te resulta difícil aislarte de los comentarios y de las críticas? No sé, creo que depende mucho también de cada proyecto. No recuerdo mucho haberme compungido por una crítica mala o por... Pero bueno, uno labura con algo que es muy visible, que hay críticos sobre lo que uno hace y uno tiene que, me parece, que estar abierto a que a mucha gente le puede gustar, a mucha gente no. ¿Y hasta dónde los escuchás? Hasta que me siento bien o mal, por eso digo, qué sé yo, yo he visto comentarios en YouTube sobre tráiler de una película que dicen qué malo que son los actores y en algún punto me río, ¿qué voy a hacer? Porque después hay otra gente que te dice, che, qué bueno, me encanta lo que hacés y al final es parte de los gustos de cada uno. Claro. Y nosotros hacemos algo que justo es eso en su máxima expresión, a vos te gusta, a vos no te gusta y quién tiene la verdad. Bueno, sí, aparte, bueno, en este caso está en un medio súper grande como es Canal 13, pero tampoco podés gustarle o dejarle de gustarle a todo el mundo. No, no le pasó a los artistas más importantes de la historia, así que no nos va a pasar a nosotros que estamos actuando en una serie de televisión. Claro, totalmente. También, debo preguntártelo, no sé si siguen rodando o están... No, eso ya terminó. No, no, te voy a preguntar con todo lo que me gusta, si lo están rodando, si ya terminó de rodar y va a salir. Eso pasó el año pasado, yo estuve en Posadas del mediados de noviembre al mediados de diciembre y ahí se filmó. Y recién ahora estamos estrenándolo, la semana que viene me estoy yendo para Posadas a estrenar la serie, así que feliz porque fue hermoso. Conocer Misiones, conocer gente allá que está produciendo un montón y que está buenísimo lo que está haciendo. Siempre me encanta salir de Buenos Aires y encontrarme que en otros lados hay un montón de movida y que hay gente generando cosas espectaculares. ¿Conocías Misiones? No, no, así que fue eso, no solo ir a laburar y conocer gente que labura, sino que Misiones me pareció una de las provincias más espectaculares que conocí, no tiene desperdicia. ¿Te falta conocer mucho del país o ya conoce la mayoría? Mirá, no conozco tanto, el sur me gustaría conocer mucho, conozco Ushuaia nada más y después he ido a Córdoba, mi novia es cordobesa, así que la he viajado un poco ahí a las sierras, que me parece también otro lugar maravilloso, entre ríos, tengo unos amigos por Concordia, he ido a Santa Fe a un festival y después recorrí un poco ya haciendo turismo el norte, el NOA, Tucumán, Jujuy, Salta y eso me parece también otro, es muy rico nuestro país y es un lugar increíble para viajar. Y a la hora de estos trabajos que estás mencionando, porque vas a tirar otra, ¿qué pasa? ¿Hacés castings o ya te empiezan a convocar también porque ya estás jugando ahí en esas ligas que decís mayores? No, acá particularmente con la serie Todo lo que me gusta, que es La Misionera, fue un casting a distancia, o sea yo me lo filmé en mi casa y se los mandé, obviamente cuando es así también muchas veces es como bueno, queremos confirmar que seas vos, mandanos estas escenas, a ver cómo jugás con estas escenas, otras veces como El Tigre, no, es un casting donde llego y hay otros pibes que están haciendo la cola para ser el mismo personaje que yo. ¿Y cómo fue ese día, te acordás del casting del Tigre? Sí, me tuve que ir a Don Torcuato que es donde está Polka ahora y había otro chico haciendo el casting para el mismo personaje, a mí me tocó pasar con Ailín Salas que es una actriz que conozco y que me encanta y ella estaba haciendo casting para lo que después terminó siendo Sofía Gala, o sea que era para ser de hermanes y lo pasamos ahí y después yo me fui al retiro de silencio, este que les cuento, estuve 10 días en como en aislamiento absoluto porque vos cuando entrás dejás tu celular y nos vimos dentro de 10 días y cuando salí, prendo el celular, me acuerdo mi representante me dijo, che te quieren ver mañana porque te van a ver con Marco Antonio y Sofía para ver cómo Danco permanece y ahí nos vieron juntes y al toque esa tarde misma nos llamaron para avisarme. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando salió el teléfono para confirmar? Feliz, muy feliz, hacía mucho que estaba como con ganas de hacer algo así, de volver a hacer televisión, de filmar, de filmar con gente tan grosa, de tener visibilidad, digo uno como actor todo el tiempo está remándola y no, somos muchos actores y no hay tanto trabajo entonces cuando a uno le toca se siente muy agradecido y diciendo bueno, vamos a estar a la altura de las circunstancias, es el momento de jugar esto que nos proponen jugar y eso como decía, jugar en la primera. ¿Y viste mucha repercusión en la calle esta vuelta? No particularmente, no me pasó como quizás hace unos años ya bastantes hice una serie infantil juvenil que se llamaba Nini y en su momento también al ser una serie que va todos los días empezaba a haber como un reconocimiento en la calle, acá no pasó tanto, me pasa a veces pero sé que el tigre se vio y que tuvo repercusión y que hoy la tele ya no se ve tanto como se veía antes, como llegar a otros formatos y se consume de otra manera. Es que mismo el tigre Verón estaba en flow, la podías ver entera el primer día, yo la veía semana a semana, pero había gente que ya se la había visto toda y... Sí, sí, al toque. Y de tipo teatro, vos has hecho teatro, has hecho televisión y has hecho cine, ¿tenés una preferencia o te gusta actuar? Es medio móvil eso, ahora te diría que el cine es como lo que más me gusta, de hecho teatro hace rato que no estoy haciendo, estoy con pocas ganas de hacer por un tiempo porque hice mucho, digo como sin parar desde que arranqué hasta hace muy poco, yo hacía dos, tres, cuatro obras por año y decidí que me quería enfocar un poco más en el cine, en lo audiovisual y necesitaba como enfocarme con la energía en eso, así que decidí parar la cuestión del teatro porque también el teatro te obliga a estar en Buenos Aires y digo como fue todo lo que me gusta y otros proyectos, necesitas irte a Buenos Aires, instalarte en otro lugar y cuanto más estés con la cabeza en eso, para mí más me gusta el laburo, como cuando me instalé en Misiones o me instalé en Paso de los Libres, aprendo una peli y estoy un mes ahí, es una experiencia mucho más rica y que te hace volar mucho más en la historia en la que estás jugando, sin ver a mi novia, sin ver a nadie, sin ver a mi abuela los fines de semana, es estar ahí al 100% para el laburo. ¿Preferís eso, el de aislarte de esa forma para trabajar? En mis experiencias fue lo que más me gustó, como estar en otra ciudad, en otro lugar viviendo y solo para ese laburo fue lo más lindo. ¿Por qué? Porque no vuelvo a mi cotidiano, porque estoy permanentemente desarrollando este personaje que tiene su vida y digo que si, no sé, como Paso en Paso de los Libres en Corrientes o en Posadas, con todo lo que me gusta, estás ahí, estás rodeado de otra gente que empezás a conocer, de repente se arman vínculos, empezás a armar un nuevo grupo de amigos y como que te corres de lo que vos sos en tu día a día para estar ahí descubriendo quién es este personaje que tenés que interpretar. ¿Y por qué actor, Esteban? ¿Por qué decidiste esa profesión? Mirá, no la decidí, fue como, yo quería ser músico cuando terminé la secundaria, yo venía estudiando música ya en los últimos años y yo cantaba y cuando terminé la secundaria digo, ¿qué hago ahora? porque se me terminó la secundaria, yo quería tocar la batería pero había empezado a cantar y sin querer terminé en una escuela de comedia musical sin saber muy bien lo que era y eso me hizo descubrir el teatro y empecé a laburar y esos laburos empezaron a generar mi sustento y de repente ya estaba ahí, subí al bondi de actor y sin decidirlo encontré un camino que para mí fue lo mejor de mi vida que es ser libre y decidir que hago cada día de mi vida. ¿No habías hecho actuación en el colegio, por ejemplo? Creo que alguna vez había hecho una obra de teatro, no era una escuela donde se desarrollara mucho lo artístico, alguna vez me habían mencionado que existían unas clases de teatro por mi barrio y había tenido la intención de ir pero no fui, pero no, era la música lo que a mí me gustaba, yo estaba como muy flasheado con la música, de hecho es algo que ahora está volviendo y es lo que estoy como metiéndome de nuevo a componer o estar ahí. ¿Qué planes tenés musicales? Ahora haciendo canciones, que más que canciones quizás son, no sé, tracks les diría porque muchos son instrumentales, no tienen forma de canción. ¿Qué instrumento tocás? Bueno, tocaba la batería cuando era más pibe, eso un poco lo dejé, lo he retomado para una obra de teatro hace unos años y estoy con un controlador midi, con eso es lo que estoy componiendo. Toco un poquito de guitarra apenas, te diría que si algún guitarrista me escucha me diría que sos un ladrón, pero toco algunos acordes y a veces juego con eso y un poco de teclado. Y en ese momento que te metiste en la actuación o cuando empezaste con ese tema, ¿qué fue lo que te atrapó? ¿Qué fue lo que te gustó? Y es que interpretar la vida de una persona que no sos me parece un juego maravilloso, es lo que hacemos de niñes todo el tiempo y cuando lo hacés de grande y lo encarás de otra manera y lo encarás con seriedad, lo encarás con poniéndole mucho de lo que vos sos y desarrollándolo aparece como que ese juego que vos jugabas y que era, maldito te voy a matar, empieza a tener posibilidades infinitas y estás ahí jugando, obviamente cuando hablo de jugar hablo con seriedad, porque ya ves que como actores estamos pelotudeando todo el tiempo, lo hacemos de verdad, nos frustramos, nos sentimos mal muchas veces, queremos que salga algo y no sale, estás en la búsqueda de que te llega una emoción que no llega, pasan miles de cosas, pero cuando eso fluye y cuando estás jugando y te sentís bien con ese juego, es increíble, porque estás jugando, no hay nada que te haga sentir mejor que estar jugando. ¿Qué tipo de frustraciones le encontrás a la actuación? Las frustraciones quizás con los materiales, con no llegar a conectarte sinceramente con el material que estás interpretando, hay materiales que son muy complejos, son realmente muy complejos, que requieren que vos de una mirada a otra cambies de actitud como 100% o que mires a los ojos a alguien y te tengas que emocionar porque la escena lo requiere y si vos ese día estás medio en cualquiera porque te sentís mal de la panza, nada, se te meten ideas en la cabeza y decís, uy la puta madre, que necesito conectar con esta persona y yo estoy pensando en que me cayó mal la sopa de mediodía, entonces es como, esas cosas traen frustración. ¿De la sopa? Sí, obvio, hubo obras, no sé si obras, pero hubo algunas cosas que en todo el proceso de, te diría, de meses de incluso interpretar la obra yo sentí que nunca conecté 100%. ¿Qué fue lo que crees que no llegaste a la conexión, en qué no conectaste con ese personaje? Bueno, por ejemplo, en hacer un reemplazo en una obra, entrar a hacer un reemplazo y decir, uy, esta obra había que hacer un proceso para poder interpretarla, digo, hubo un proceso que los actores hicieron ensayándola, que les llevó meses buscar un código, entenderse entre ellos, porque muchas obras son muy corridas, o sea, no es naturalismo, no es que estamos hablando como estamos hablando nosotros, son obras donde hay que estar muy corrido y hablar de cierta manera, moverse de cierta manera que es antinatural y si hubo una músqueda de meses, si vos llegás y lo tenés que hacer en tres semanas porque hay que estrenar y vos venís a reemplazar a otro actor, decís, uy, qué difícil, bueno, lo hago, pero realmente no lo estoy sintiendo y eso me ha pasado. ¿Y por qué no negaste esos trabajos? Porque fue mi primera experiencia aceptándolo, como hoy después de esa digo, che, esto no va, por lo menos para mí, porque hay gente que le funciona y en definitiva es lo que a cada uno le va, a mí no me funcionó, justo con esa obra que era súper particular, que era una obra para mí espectacular, que yo la había visto como espectador y me había encantado y cuando la fui a interpretar me encontré con muchas dificultades, después la interpreté, la disfruté, hemos viajado, la he pasado bomba, pero nunca sentí que yo estuviese 100% conectado como tenía que estar con ese material. ¿Y creés que desde afuera se notaba o era solo una percepción tuya? Espero que no se notara, espero notarlo solo yo, pero espero que no se notara, no sé, nadie te va a decir sinceramente, che, estás desconectado, ¿no? Es como muy duro decirle a alguien eso, pero... ¿Y te ha pasado en alguna obra que vos decís, bueno, no estoy conectado, pero en un momento como hiciste un click y dijiste, uh, ¿era esto o era por acá donde tenía que ir? Bueno, sí. ¿Y a partir de ahí empezaste a disfrutar la obra o...? Sí, hubo una obra particularmente que se llamaba Mueva en la Patria, que fue una obra increíble, que era la ópera cumbia argentina y era un musical hecho de cumbia y era con toda la historia argentina hecha cumbia, la habían escrito los autores de Barcelona. Estaba buenísima, le hicimos de la trastienda y a mí me tocaba hacer el Negro Cabeza, que era el personaje peronista que atravesaba toda la historia viajando en el tiempo y yo no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba y en el estreno ocurrió la magia, pero los ensayos yo los padecí. ¿Te acordás de algún fragmento del Negro Cabeza? Era todo muy cantado, la verdad que ahora no recuerdo las canciones, pero fue increíble esa obra, hoy la veo en un video y me parece que es un material que hoy es... riquísimo. ¿Y hasta qué punto te permitís la autoexigencia? Bueno, cada vez menos, como la autoexigencia cuando es buena, cuando te obliga o te lleva a laburar bien y a estar concentrado y a estar enfocado, está bueno. Cuando es autoflagelo, la meditación me trajo un poco de esa conciencia, la idea es pasarla bien siempre. Entonces, yo voy a hacer todo lo que pueda para pasarla bien cada instante que pueda. Entonces, no me voy a martirizar porque algo no está saliendo, cada cosa tiene los procesos, los ensayos de las obras también son procesos y muchas veces estás mucho tiempo hasta que algo sale realmente bien. Lo mismo pasa con una canción. Digo, padre, me pongo a laburar con una canción y hasta que me quedo conforme con algo lo tengo que laburar y macerar y estar ahí escuchándolo, sacando, poniendo, con la actuación y con la composición del personaje, es lo mismo. ¿Tenés o hay algún personaje que no harías o algún accionar del mismo que no quisieras hacerlo? No, lo que sí no me gustaría es estar en una obra en la que el material no me identifica. Si yo tuviese que hacer de nazi en una obra que me parece que está buena, lo hago. Ahora, si la obra es nazi, no la voy a hacer. Entonces, tiene que ver con los mensajes del material y no sobre lo que el personaje juegue dentro de ese ajedrez. Bien, volviendo al tema de los castings, ¿te gusta hacerlos? Christian tiene ganas de hacerlos, como verás, de grabar ahí experiencias. Yo te digo, te doy tu aventón, hazlo. Sí, me gusta cuando voy preparado, que trato de, por lo general, ir lo más preparado posible. Por ejemplo, la semana pasada tuvo un en inglés, que fue la primera vez que hice un casting en inglés, y lo preparé y lo laburé y fui como con todo lo máximo que podía hacer, me voy contento porque voy preparado. Cuando estás medio disperso es difícil, porque... Nada, un casting en algún punto también es un juego de seducción en el que vos tenés que hacer que te elija. Y después entender que ese encajar en un rol puede ser que tenga que ver con vos o con no. Porque cuando vos vas a un casting, yo hago casting de público porque es también una forma de sustento para mí y muchas veces no tiene nada que ver con que si yo soy bueno o no soy bueno. Es con que si encajo en este rol o no encajo en este rol. Entonces, entenderlo de esa manera. Trato de disfrutar siempre, como los que les decía antes, en todo momento de mi vida. Y el casting no queda exento de eso. Estuviste nominado a Actor Revelación, ¿verdad? Los Cóndor del Plata. Sí, Cóndor del Cóndor. El año pasado fue, por Esteros. Sí, Esteros. ¿Cómo fue eso? Y hermoso, porque aparte Esteros ya se estrenó en febrero del 2017. Por lo cual cuando llega la nominación en mediados de 2018 yo ni lo esperaba. ¿Qué es esto acá? ¿Esteros? Esto llega de Esteros ahora. La filmamos en 2015, así que imaginate, para mí... Había pasado un montón de tiempo. Un montón. Pero con Esteros particularmente, que es una película que es la primera vez que yo coprotagonizaba y que fue la primera vez que decía, ah, coprotagonizando es donde vos realmente podés desarrollar el personaje porque estuve un mes laburando, un mes ensayando, un mes instalado en Paso de los Libres y a mí me permitió estar sumergido de lleno en la película. Y Esteros hoy me sigue regalando momentos increíbles, gente de todo el mundo me escribe todo el tiempo de que están viendo Esteros. Entonces es algo muy mágico lo que pasó con esa peli en particular. ¿Qué tema tocan que te halagan o que te critican en cuanto a Esteros? Bueno, el tema es una historia entre dos chicos, por lo cual ya la temática LGTB tuvo mucha repercusión en su momento porque aparte está contada en dos épocas y hay dos niños contando como ese primer amor y nosotros representando ese reencuentro ya siendo más grandes y ya esa historia de amor entre dos hombres tuvo una repercusión muy grande y que tuviese un final feliz más porque todo el mundo, yo no soy un experto en el tema pero es una película de amor gay que termina bien, gracias. Que bueno no sentir que mi vida va a terminar siempre triste, que voy a estar mal porque soy puto O los matan, porque matan a los tigres Bueno, en El Tigre Verón pasó eso ¿Qué pasó eso? No me spoilees que no la vi No, no es mentira No, no, igual miráles que está buenísimo Es una partecita No tiene mucho para nada No importa, no importa Pero bueno, ya ese tema que terminara bien la película hacía que tuviese mucha resonancia para mucha gente que evidentemente necesitaba sentirse bien con eso que cada vez que una película con la que se siente identificado siente que va a terminar triste Y después, no sé, rotó por todo el mundo la película, es muy impresionante lo que pasó ¿Y la banda sonora de la película qué te pareció? ¿La banda sonora o el tema que cierra? El de Leo García, a mí me encanta, es un tema que agarro la guitarra y me lo pongo a cantar permanentemente ¿En serio? ¿Te sale? Bueno, tenemos una guitarra al otro lado Pero mientras tanto lo miremos a Nahuel, a ver si nos... Ahí está, se conectó de repente con nosotros Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Vamos justamente con el tema de Leo García Amor es como el nuestro de la película Amor es como el nuestro quedan ya muy pocos Del cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Amor es como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un verso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro, cada vez hay menos En los muros En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábado De sábadas mojadas hablan las canciones Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Como Romeo y Julieta No debe morir jamás Como los unicornios Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Van desapareciendo Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Amor es como el nuestro, cada vez hay menos No debe morir jamás No debe morir jamás Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Amor es como el nuestro, cada vez hay menos Amor es como el nuestro Amor es como el nuestro, cada vez hay menos La lectura le da alas a nuestra inspiración e imaginación. Promocionando el placer de leer. Hey, no te quedes callado. Nosotros somos tu voz. Somos rock. Somos opinión. Soy Matías Cherelo. Soy Gonzalo Gattuso. Somos Quién se opone. Martes, 8 p.m. Argentina. 6 p.m. México y Colombia. Por Radio 2. El Paraíso de los Animales es una granja de refugio y de cuidado animal. Se rescatan animales del abandono, de granjas, de explotación. Está pasando por un momento muy duro y necesita de tu ayuda. Como colaborar, podés acercarte a elparaisoanimal.org o llamar al 154-975-7180. Me llamo Quetzalí Sipag Patal. Soy originaria de Patsún, Chimaltenango. Tengo 23 años de edad y soy mujer maya cacchiquel del país de Guatemala. Trabajo directamente en la incidencia política comunitaria con actores claves y autoridades locales. Donde los sensibilizamos y formamos para que puedan prevenir o tomar acciones dentro del marco de las uniones tempranas. También tenemos un proceso de formación con niñas. Donde trabajamos el proyecto de vida y hablamos acerca de educación integral en sexualidad. Creemos que es sumamente importante trabajar estos temas con ellas. Y que llegue a ellas con pertinencia cultural para que tenga mucho más impacto. Sea mucho más significativo. Considero que es importante hablar sobre esto. Ya que aún seguimos viendo niñas que las están casando o uniendo a los 11 años. Asumiendo embarazos forzados. Y creo que es necesario empezar a cambiar la historia. Y que tengan la oportunidad de hacer lo que ellas quieran ser. Todas hacemos historia. Yo soy María Isabel Moreno. Desde los 14 años que estoy en Buenos Aires. Soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires. En realidad nací en Santiago del Estero. Pero me crié después de los 3 años en San Pedro. En un pueblito que se llama Gobernador Castro. Mis papás estaban trabajando, eran jornaleros. Mi papá trabajaba en las cosechas de ahí. Tanto en Durazno o la Guinea. Lo que hubiese en el momento venían ellos. Y ya le gustaba que había trabajo ahí. Murieron los negros viejos. Pero entre la caña seca se escucha la zamacueca. Y el panalivio muy lejos. Y se escuchan sus festejos que vivían su juventud. Ritmos negros del Perú. Somos tecnología. Somos pop. Somos progresistas. Somos cada vez más parecidos a nosotros. Somos más tú. Unimos habla hispana. Seguimos meditando con el señor Esteban Masturini. Sí, señores, en vivo en Radio Tu. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la aplicación y si no de RadioTu.com en todo el mundo. Señores, así internacionales somos. O no, Cristian. Así es, por supuesto. Y que escuchen la nota que estaba muy interesante. Sí, sí, sí. Recién estábamos hablando un poco de meditación y de esos primeros días en silencio absoluto. ¿Qué es lo primero que se te cruza por la cabeza cuando estás tanto tiempo callado? Me quiero ir a mi casa. Es como de lo más intenso de los primeros días porque no es estar callado sino que es meditando permanentemente y estar vos con vos mismo. Entonces ahí es como... ¡Qué peligro! Peligrosísimo. Ese es justamente como el laburo que uno empieza a hacer, a destapar ollas que cuando uno está con una vida de actividades, estás como con tus cosas, se van cerrando. Y eso, encontrarte a vos mismo y ver qué tenías para decirte a veces puede ser muy doloroso, muy incómodo y uno lo va transformando con el correr de los días. ¿Y con qué te encontraste de lo tuyo que no conocías, por ejemplo? A ver, más que no conocía porque creo que conocer no es que hay un momento así de revelador, por lo menos no lo hubo para mí. Pero sí entender cómo vos te tomás las cosas y decís, ah, mirá, como en realidad lo que dicen y pasan es, todo pasa. Y esa es la filosofía con la que vos te tenés que tomar todo. Lo bueno y lo malo, todo está permanentemente surgiendo y desapareciendo. Entonces, cuando vos tomás real conciencia de eso, de que cualquier cosa que a vos te pase, cualquier cosa que pasa, tanto externo como internamente, va a seguir su curso y va a venir otra cosa y después va a venir otra. Entonces no te aferres a nada porque la vida es un devenir. Recién decías que hay como distintos tipos de meditación o distintos días, digamos, que se toma cada meditación. ¿Podés hacer cualquiera? No vos digo X persona, puede hacer cualquiera. ¿Recomendás que empiece con una tranquila y después se suba una más ligera? Bueno, mi pasa particularmente solo te podés iniciar haciendo el retiro de 10 días, no es algo que te lo puede enseñar un amigo. Porque justamente esos 10 días te van a sumergir a vos y te van a dar como un panorama bien claro de cómo se practica esta meditación. Una vez que vos haces estos 10 días, si no te fuiste, porque si no, obviamente no, porque mucha gente se va, podés hacer retiros de 3, podés hacer retiros de 1 día que se hacen acá en Buenos Aires y podés hacer reuniones semanales donde se juntan a meditar solamente a hacer una meditación. Nosotros, junto con mi novia, hacemos una meditación a la mañana y una por la tarde o noche. La de la noche o tarde por lo general también es más flexible porque muchas veces no estamos en casa, pero la de la mañana la hacemos siempre. ¿Viven juntos? ¿La hacen juntos? Sí, no siempre la hacemos juntos porque a veces yo me levanto más temprano o me tengo que ir o ella lo mismo, pero muchas veces la hacemos juntos, sí. Volviendo a la serie de todo lo que me gusta que tocamos en el tema anterior, contanos de qué se va a tratar, qué se va a estrenar ahora dentro de poco. Bueno, es una especie de sitcom, creo que el género se le dice dramedy, que es una combinación entre drama y comedia, y es una temática LGTB también, como verán soy un especialista en esa temática. ¿Casualidad o te gusta también enfocarte un poco en ese lado? Mirá, se ha dado, un poco Esteros ha abierto esa puerta de alguna manera, antes lo había sucedido con obras de teatro que también tenían temática LGTB, y como me ha abierto las puertas a esas temáticas que la verdad no es algo que piense mucho, si tiene que ver con eso o no. A mí lo que me gusta es interpretar un personaje y si me es un desafío, me encanta, porque creo que lo que más me interesa es que sea un desafío. Cuando se hace medio cómodo el personaje, o ya siento que reitero cierta manera de interpretar, o personajes que se me hacen un poco similares, trato de encarar para otro lado. Incluso con las temáticas del LGTB, me pasa ahora que me llegan materiales y es como, che, mirá, yo tengo ganas de no encasillarme en esto, porque si no empiezo como a repetir ciertas maneras que no me gustan, ya tengo ganas de encarar para otro lado. Así que, mientras lo disfrute, lo hago. Y todo lo que me gusta lo disfrute un montón. Pero tiene que ver con eso, es una historia, mi personaje es un personaje que llega a una agencia de publicidad, no se habla nunca en la ciudad, pero bueno, transcurre en una ciudad pequeña de Argentina, porque no queríamos que pase específicamente en Posadas. Y el protagonista descubre que, con este personaje que soy yo, le empiezan a gustar los hombres, o por lo menos, no sé si le empiezan a gustar, sino que se hace cargo de que le gusta este compañero. Entonces, todo ese descubrimiento se vuelve medio cómico. Va por ahí. Dramicómico. 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 ¿Por dónde se va a transmitirlo? En principio, en un canal allá, local de Posadas. Imagino que pronto se estará subiendo a alguna otra plataforma. Bien. Está, ¿cómo se llama el actor? Este se lo tenía a la punta de la lengua. ¿Cuáles son los compañeros? Bueno, el protagonista es Milton Roses, que es un actor correntino, que labura mucho con gente allá, hizo varias películas, incluso en misiones. Pero después, gente de acá de Buenos Aires, está Iván Moschner, que en realidad es misionero, y César Bordón, que es el otro actor que le está yendo muy bien en los últimos años, que estuvo en la serie de Luis Miguel haciendo de su representante. Grandes actores. Bien. Y actualmente, más allá de que va a salir esta serie ahora, ¿qué te gustaría encarar? ¿Por qué género? ¿Por el cine? ¿Por el teatro? ¿Por seguir por la TV? El cine es como lo que más me da ganas. Además, también por los tiempos que tiene el cine, cómo se encara la composición, no solo del material, sino de un personaje. La televisión tiene tiempos un poco más ágiles. Sí, completamente. Tiene que ser todo más ágil. Y uno, como actor, tiene que subirse a Sebondi, porque es así. A menos que quizás a Julio Chávez, sabiendo que va a ser un proyecto el año que viene, que es un sindicalismo, se puede preparar un año. Pero a uno que lo eligen tres, cuatro semanas antes de empezar a grabar, no tenés mucho tiempo. ¿Cómo te resultó preparar el personaje en tan poco tiempo? Bueno, en televisión yo creo que uno, a menos que le toque un personaje muy particular o muy radical en el que, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, uno trata de llevárselo como a un lugar mucho más natural, porque creo que la televisión tiene un poco de eso. Obviamente si te toca un personaje que lo podés llevar por otro lado, buenísimo, pero si no tenés tanto tiempo de componer vas a caer en una maqueta. En cambio, si vas un poco más hacia vos mismo y a fluir naturalmente en cómo vos dirías esos textos, seguramente esos textos van a empezar a encontrar repercusión del personaje en tu manera de decirlo. Calculo que en cuanto a los tiempos, dijiste que el cine te copa más, pero haber tenido la experiencia de Nini que se rodaba, no sé si se rodaba, pero la tira salía todos los días, ¿cómo te llevabas con eso de estar rodando todos los días? Bueno, en ese momento teniendo 24 años y haciendo televisión por primera vez, todos los días, yendo a hacer algo que no había hecho nunca, fue espectacular, porque aparte Nini después tuvo un show, ese show lo fuimos moviendo por algunos lados, no llegó a ser lo que se pensaba que iba a ser una gira internacional porque el proyecto se cayó, pero para mí eso era buenísimo, lo disfruté muchísimo, era un momento para... Hoy no sé si me da ganas de hacer una serie infantil-juvenil, pero depende, tampoco es que digo que no porque no, pero me interesan más otros materiales. ¿Qué tienes ganas de hacer? Y esa es la última pregunta, así que pensala bien la respuesta. Tengo algunos proyectos de amigues o gente que me ha acercado materiales que me interesan mucho, que son cosas realmente complejas, como hacer a alguien que es abusador, o como hacer una historia más de ciencia ficción, que es un científico en un futuro cercano, me interesa mucho jugar a algo más radical, como tener que componer en serio y acercarme a un universo que no tiene mucho que ver conmigo. Toma, ahí lo dijo señores, estaremos atentos entonces para seguir viendo cómo crece la carrera de Esteban Masturini. Por lo pronto, este aplauso fuerte es para vos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el banquete. Gracias a ustedes, hermoso haber venido. No, agradecer obviamente y la buena onda que tuviste desde el primer momento y buenísimo que hayamos podido hacer esta nota. Gracias, gracias por la invitación. Y después vamos a hacer una columna de meditación, ¿cómo se llama? Sí, pero yo no hablo. Vas a ser el profesor. Me parece muy bien. Por lo pronto nos sacamos una foto, claro que sí, ya volvemos al banquete. Gracias, chicos.